un saludo hoy vamos a iniciar esta entrega de una forma diferente porque aquí está todo el equipo que hace posible la realización de estos espacios hoy nos vamos a ir a los importantes teatros en caracas porque nos invitaron nos llegó al equipo de producción estas entradas gracias a mi amiga y amel y jordano para disfrutar del festival internacional de teatro que se está desarrollando en la ciudad de caracas entonces todo el equipo que hace posible para compartir y para disfrutar de estos espectáculos que se están desarrollando en nuestra ciudad vamos a hacer este audiovisual de paso le vamos a mostrar dos teatros maravillosos de la ciudad de caracas así que no te pierdas esta entrega hoy por wr sin tebe sabías que ya estamos aquí vamos a hacer la cola para disfrutar del espectáculo de hoy y y y y y y y el teatro nacional es uno de los íconos de la arquitectura venezolana del siglo 20 la construcción de este espacio fue ordenada en 1904 por el entonces presidente cipriano castro la obra fue llevada a cabo por el arquitecto venezolano alejandro chatén y contó con la decoración del pintor antonio herrera toro y del escultor catalán miguel ángel cabrero quien en menos de un año entregaron la obra se distribuye en una sala principal de 15 metros de diámetro tres niveles y una capacidad de 797 butacas el teatro nacional se inauguró el 11 de junio de 1905 con una hermosa gala de zarzuela y con una programación que en poco tiempo le quitaría gran protagonismo al teatro municipal no sólo en zarzuela sino también en ballet y ópera ajá estamos ya llegando al teatro municipal alfredo saber en la ciudad de caracas este bueno está muy cerca los dos teatros están muy cerca pero tenía teníamos horarios todos aquella función la de la balada de los pobres era a las tres y esta función es a las cinco esta se llama ensayo vamos a ver vamos a ver la entrada esta se llama ensayo sobre el miedo entonces bueno ya están entrando las personas bueno ya estamos aquí a punto de entrar al teatro municipal alfredo saber qué te pareció la obra bueno en líneas generales me pareció excelente verdad que sí un excelente trabajo de los actores cubanos puedo expresar que en cuanto a montaje, elementos, todo lo que utilizaron fue genial hubo manejo de todo pues hubo manejo de escena, las voces presionando de todos los elementos a mí me pareció interesante Gerson que bueno eso lo tienen los artistas cubanos y las compañías teatrales cubanas que los actores son formados de manera integral son actores son bailarines son cantantes a mí me gustó mucho la orca cuando hicieron ese efecto de la muchacha perfecto y ella cuando antes de comenzar la orca que ella la monta y habla cortada y es un espectáculo aparte si el cense pudiéramos decir si, 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 si de verdad que en línea general es maravillosa la obra mis felicitaciones con espectáculo de altura esa compañía fue cubana ahora vamos a ver esta compañía de argentina en este regalo que le hemos dado el equipo de producción de WRCinTV para disfrutar de este festival internacional de teatrales así que vamos acompáñennos que vamos a seguir viendo vamos a ver vamos a ver el teatro municipal de caracas es una importante construcción del siglo 19 erigida por instrucción del entonces presidente el general antonio guzmán blanco la construcción del edificio fue iniciada en 1876 por el arquitecto francés esteban ricard y a partir de 1879 el arquitecto venezolano jesús muñoz emprende la culminación de la infraestructura que será inaugurada el primero de enero de 1881 por el general guzmán blanco con el nombre teatro guzmán blanco no fue hasta en 1888 cuando se le rebautizó como teatro municipal de caracas y se constituyó como una de las primeras salas de ópera de sudamérica bueno y estamos acá en el teatro municipal ya habéis visto este segundo espectáculo internacional mi amor que te pareció la excelente obra me parece maravillosa tuve excelentes actores el director perfecto y bueno me reí bastante la obra estuvo magnífica y lo bueno es que el público asistente que tuvo bastante público y no bastantes personas se conectaron con el espectáculo con esto despedimos esta entrega especial donde el equipo de wr sin tv se vino a disfrutar de este festival internacional de teatro aquí en caracas te recordamos que para seguir disfrutando de nuestro contenido te suscribas a nuestro canal de youtube wr sin tv y nos vemos la próxima semana con otro dato curioso de la historia de nuestro país será hasta la próxima y y